Hoy me ha llegado un paquete directamente desde Samsung que me han dejado varios productos y lo vemos, lo abrimos, todos juntos, comenzamos Bueno pues vamos allá, comenzamos con este unboxing de Samsung, son varios productos que me han dejado estos días para probarlo y traer mi review completa de cada uno de ellos También publicaré algún anuncio seguramente en la página web, rincondechina.com, me llevo el tribo ahí para adelante y aquí está bien protegido, esto no es mío, que luego me decís que siempre me dan las cosas, pues no, esto me lo ha dejado Samsung, que no todos te lo dan aquí en Youtube Y vamos a ver bien protegido, por adelante ponen la dirección, voy a ver si puedo quitar esta bolsa de burbujas, así un poco a lo bestia Y muy bien protegido, que es una cosa que me gusta siempre porque en el transcurso, en los viajes, en los envíos, pues puede ser que sufra algún golpe que otro lo que lleva en cada paquete Y son, si no me equivoco, son varias cosas que me dijeron, oye, ¿quieres probar esto? Pues dije yo, pues claro que sí, yo bienvenido sea ¿Esto qué es? Pues lo vamos a ver en un segundo, viene en su funda ya Pues es el Dex Station, este de Samsung, que hace pues un ordenador así, usando el S8 Y tenía muchas ganas de probar y ver cómo funciona este nuevo aparatito de Samsung Y lo último, pues lo vais a ver ya porque lo habéis visto también en el canal Es el Samsung S8 Plus, la versión de 64 GB, no hay otra Pero el color sí que no recuerdo cuál me mandaron porque me diréis, ¿por qué ha traído el S8 de nuevo? Porque el Dex Station no funciona si no tenemos un S8 a la mano y me mandaron directamente estas dos cosas Que es como si fuera una porque es un pack que la una sin la otra pues no sirve absolutamente de nada Si no me equivoco es el nuevo color de Samsung, ¿está totalmente cerrado? ¿O es que me lo imagino yo? A ver, no puedo abrirlo, ah sí, mira, está totalmente sellado, está nuevo de fábrica Vamos a abrirlo, o sea que lo voy a estrenar yo, cuidado que vamos a estrenarlo Agradecer a Samsung por dejármelo estos días Y aquí está, la parte frontal siempre es en negra por el estético Y acabado en azul que me recuerda pues a otros terminales Muy bonito que depende de cómo le dé la luz pues parece un color más intenso u otro Y un terminal pues que ya habéis visto la review, un terminal muy completo Aunque también para mi gusto algo caro Y con el famoso lector de web que tantas críticas tuvo Pero bueno, más adelante también lo veremos junto con el Dex Station a ver cómo funciona Esto lo dejamos por aquí que ya no tenemos más que visto Y diréis, esto que tiene aquí Raúl en las manos, ¿qué es? Pues mucha gente lo habrá visto ya en YouTube Por la funda básicamente, aquí pone Samsung Y tenemos una cámara en 360, ya la conoceréis todos La nueva 360 de Samsung que viene con su etiqueta Aquí la pantallita para ver las fotografías, el botón de captura Y para grabar cualquier contenido en 360 grados en vídeos en alta definición Y también capturar fotografías de tus eventos La verdad que está muy chula Y lo que me asombra es lo portable, lo ligera que es Para grabar cualquier vídeo en cualquier momento Oye, pues es una cámara bastante complejita Aunque también un pelín cara Sé que mucha gente hace mucho hincapié en eso Pero es una cámara de calidad lógicamente Y abajo tenemos también la rosca de un cuarto Que es para conectarle cualquier trípode Y dejarlo sujeto y grabar cualquier escena en cualquier posición Dentro de la funda, yo pensaba que iba a llevar una caja Pero no, lleva el cable USB a USB-C Para cargar la batería Que ahora mismo no sé de cuánto es Y también nos trae por aquí esto que es Una pequeña correa de sujeción Y parece otra cosa La cámara me impresiona lo pequeña que es La verdad, luego tengo que probar Si realmente hace vídeos de buena calidad No he visto ningún vídeo todavía por internet Sé que hay muchísimos Y aquí tenemos una pestañita para ponerle una microSD Que no sé si es hasta 256 GB No sé si de cabeza Pero aquí podemos poner la memoria interna También tenemos el conector microUSB O el USB-C mejor dicho Micrófonos para capturar el audio El botón de menú de encendido También el LED de encendido Y poquito más El botón de grabar La pantalla Que nos pondrá pues el vídeo La duración del vídeo Las fotografías Y una cámara Oye, que estoy deseando probarla Y ver cómo graba En máxima resolución Esta cámara Esta cámara nueva Esta Gear 360 La nueva versión De este año Pensaba que iban a ser artículos Que ya estaban abiertos Porque esto va pasando De youtuber De mano en mano De blogger Y pues me ha dado cerrado Sobre todo esto también Está el deck totalmente sellado De fábrica Y vamos a abrirlo A ver qué nos trae en ella Esto por aquí La caja no trae nada más Esto lo dejamos fuera Tenemos el cargador Que es de carga rápida Al estilo del S7 O el S8 Aquí lo tenemos El logotipo también de la marca El cable USB-A USB-C Al igual que la cámara De Samsung Gear 360 Y esto Que es el deck Que va a convertir Pues en multimedia Tu S8 Es compatible con el S8 No recuerdo si con el S7 también No lo sé exactamente Ahora mismo Es que conozco muy poquito Y aquí en la parte de atrás Tenemos dos puertos USB También un cable Una conexión RJ45 De Ethernet El cable HDMI Y también el conector USB-C Para darle autonomía Carga Y en la parte de abajo Una pequeña goma antidelizante Para lógicamente Que no se resbale Y que se mueva Cuando nos dejamos sujeto En la mesa En la parte frontal El logotipo de Samsung Y esto Ah mira Pues no sabía como funcionaba Pero esto se desliza Así Se queda de esta forma Es como apoyado el terminal aquí Y dentro tenemos El conector USB-C Para dejar apoyado el terminal Esto se pone así Tal cual A ver si atino a la primera A ver si está un poco complicado Ahora Ahí Y se queda de esta forma Apoyado en la mesa Para convertirlo En centro multimedia Esto tengo ganas ya De probarlo Y de ver como funciona Si realmente es funcional O no Por ponerle algún pero También al pack Este del DeX Es que no tenemos El cable HDMI en la caja Y tendremos que usar Uno que tengamos por casa O comprar otro nuevo Porque si no Lógicamente No se podrá conectar A ninguna televisión A ningún monitor Y sacar el máximo provecho De esta estación de carga Esta estación multimedia Este DeX Que funciona con el S8 Y sin él Pues es prácticamente Inexistente Y ahora que me ha gustado El gesto Simplemente con un dedo Deslizas Aparece el USB-C dentro Pones tu smartphone Lo que no sé Si valdrá también al revés Yo supongo que sí Porque esto es reversible Se puede poner de una forma u otra Ah no Si, si Si te deja ponerlo Y bueno Un color que no había visto hasta ahora Había visto Hice la review aquí en el canal Del Orchid Grey Y se ha acabado así en violeta Por la parte trasera Pero este azul también está Mucho más chulo Y oye Pues lo probaré en otros días Y a lo mejor Si me pillo algún OnePlus O un Mi 6 Haré una comparativa de cámaras Entre el S8 Plus Y el OnePlus 5 Que me quedé con las ganas Espero que os haya gustado este unboxing De dos productos de Samsung Y os veo en la siguiente review En el siguiente vídeo Aquí en el canal Hasta luego